Hola, mi nombre es Pablo Cerna, yo soy el coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en el Valle de Aburrá. Le damos la bienvenida a este ciclo de videos sobre la Cátedra de Paz y Reconciliación, que consiste en seis ejes temáticos que nos explicarán muchos temas relacionados con la paz y el conflicto en nuestro país. Hola, mi nombre es Francisco Javier Cardona. La Cátedra de Paz y Reconciliación nace en el año 2015 por una apuesta de profesionales del programa Paz y Reconciliación, quienes, con el fin de conmemorar los 12 años del programa, se diseñan unos foros en instituciones universitarias donde se haga especial en énfasis en las lecciones aprendidas, los logros y los retos, de acuerdo al modelo multidimensional de la reintegración en Colombia. A partir del año 2016, la Cátedra sufre un cambio considerable, pues ya se realiza a través de un taller reflexivo, donde se abordan seis ejes temáticos, historia del conflicto armado en Colombia, memoria histórica, derecho internacional humanitario, reparación a las víctimas, reconciliación y reintegración y reincorporación. La idea es dejar la capacidad instalada en juntas administradores locales, juntas de acción comunal, jefes de núcleo, rectores y docentes de instituciones educativas, para que de igual forma compartan esta información con las personas que interactúan a diario. Al día de hoy, más de 1.700 personas se han beneficiado con los contenidos de la Cátedra.